Hola que tal nuevamente amigos de Youtube, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la Fórmula 1 y esta tiene que ver con los pilotos de la Ferrari Drivers Academy, el italiano Antonio Giovinazzi y el monegasco Charles Leclerc bueno, tanto Antonio Giovinazzi como Charles Leclerc realizarán entrenamientos libres este año porque tanto el joven piloto italiano como el joven monegasco son los mejores colocados de la Ferrari Drivers Academy la cual va a intensificar su preparación durante esta temporada 2017 de la Fórmula 1 y bueno esta temporada Antonio Giovinazzi volverá a subirse en Fórmula 1, realizará el piloto italiano tercero de Ferrari realizará un total de 7 sesiones de entrenamientos libres en lo que resta de temporada ha informado el medio Italia Racing en manos de Máximo Costa que acostumbra a estar muy atento en lo referente a los jóvenes pilotos de Italia y Giovinazzi comenzará a realizar las mencionadas sesiones de entrenamientos libres en el próximo Gran Premio de Gran Bretaña y al contrario lo que se podría esperar tras haber completado dos carreras a bordo de Sauber como piloto titular ahora lo hará con otro equipo estrechamente relacionado con Ferrari, me refiero al equipo Haas también podrá tener su oportunidad otra de las basas de la Ferrari Drivers Academy me refiero al joven monegasco Charles Leclerc, campeón de la GP3 Series y actual líder de la clasificación general en la Fórmula 2 en el que su primer año en esa categoría, en el caso Leclerc sería Sauber la opción para disputar alguna sesión de práctica de viernes a pesar de que Leclerc mantuvo una estrecha relación con Haas bueno, durante la temporada 2016 y bueno, así están más o menos las cosas en para los siguientes grandes premios en la Ferrari Drivers Academy y bueno, con esto me despido, nos vemos, adiós, camifuera, chao